Hola, muy buenas señores, bienvenidos al canal. Estamos aquí en esta zona después del hospital y habíamos guardado aquí. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este asunto aquí. A ver si nos ubicamos. Tenemos que ir al museo, en teoría. Vamos a explorar, a ver qué es lo que nos depara esto. ¡Wow! Venga, recargamos. Y aquí, lógicamente, hay que saltar. Está cerrado. Vamos a la munición. Según tengo entendido, tenemos que ir al museo. Vamos al restaurante. Vamos a ver. El restaurante es enfrente. ¡Wow! Viene por detrás, el cabrón. Buah, se pone complicadita la cosa, eh. A ver, ¿qué más hay por aquí? Está todo vacío. ¿Qué más? ¿Qué más? Vc Vale No se donde esta el museo Wow, cada vez mas chungo Vale, a ver que hay aqui Si hay algo Vale Por aqui Vale, aqui no hay nada Tampoco hay nada No tengo ni idea de a donde tenemos que ir Vale Asi aqui hay algo Cafeteria Happy Burger Ok 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 Tenemos que largarnos en teoría de aqui Ok 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 Every post Pues, ¿y ahora? ¿Dónde coño? ¿De qué? Vale, apartamentos a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde coño estamos? Carta y llave inglesa, eso es lo que teníamos que encontrar, voy a por el otro lado. Carta y llave inglesa, eso es lo que teníamos que encontrar. Si de verdad quieres ver a Mari deberás morirte. ¿Qué? 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 Tiene que ser por detrás. ¿Qué? ¿Qué? Sí, vamos bien. Joder, este tío fijo está escondido, tío. ¿Qué? Oh, barco algo. Por aquí. Vamos a coger esto. Aquí no hay nada, está cortado. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Lo ideal es dispararle al pie y luego darle. Vamos a coger. 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 Escuchó la cabina. Vamos, vamos ¿Vale? ¿Algo? 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 J.B.L.S.T. es loco, la verdad suele traicionar a la gente La llave está en el parque Mira, aquí está Ya tenemos la llave inglesa, vale Y ahora Vale, no tiene mucha pérdida tampoco Para aquí Aquí no hay nada Está cerrado Parque es por aquí Coger todo lo que podamos Vale Si podemos entrar aquí Saltando No, no 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 La puerta que desvela en la oscuridad Y desemboca las pesadillas A ver si podemos entrar aquí No La puerta que desvela en la puerta La puerta que desvela en la puerta La puerta que desvela en la puerta Espero que no nos caiga un monstruo ahora Porque ya es lo que faltaba Me parece que vamos hacia allí Estamos en el parque ya Eso está por aquí Eso es algo que valga la pena Vamos primero por aquí Le damos la bienvenida a Silent Hill Un plácido pueblecito Sí, claro Nada, no hay nada tampoco No hubo Ah mira I guess things never really stay the same, do they? Well, I guess not I don't think she's here anymore, James Who? My mama She doesn't She doesn't wanna see me anymore Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you Happy to see me? Alive, I mean Oh Yeah I better get going You still don't want me to go with you? If we stick together we might just make it out of here Out of where? This town Silent Hill No, it's fine Okay Oh You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I Angela? Are you alright? Angela? No No Please Please You shouldn't be here Angela, it's okay No, don't touch me Well 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 I It's okay Yeah, I don't know You can't see me I don't know Aquí tenemos que ir Vamos directo para no perder más tiempo A la derecha Entiendo yo que la sociedad histórica es el museo A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Palanca del gato hidráulico Vamos por aquí a ver A la derecha A la derecha Si hay algo interesante Vale, ok Vale, ok Vale, por aquí llegamos A la sala histórica esa O museo como se llame Vamos a ver que hay aquí primero Nada Esta vuelta Está cerrado No 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 Todo el resto Normalmente suele ser Este es el camino No directo ¿Sabes? Tienes que meterte entre Las casas y demás Las casas y demás Ah Ah Coño Que susto Bien Bien, perfecto Bien A ver que dice el mapa Vale La dama de la luz La dama de la luz Desconocido Título desconocido Título desconocido La mina Día nublado Día nublado Vestigios del juicio Sociedad histórica Fundadores No lo voy a leer No lo voy a leer Que lo quiera leer Que le dé el pauso Y lo lea a él Vale El hospital El hospital Guau Diene fin Guau Diene fin Dios ¿Esto no acaba o qué? ¿Esto no acaba o qué? ¿A dónde llega esto? ¿A dónde llega esto? Yubos Flipa Prisionero C221 No hay nada por aquí Dere Descrito Tiene fin Aquí no hay nada Aquí acabamos de venir Vale, se supone que estos han sido Encarcelado Vamos a saltar, pero no sé si es lo que hay que hacer A ver No, algo así no Aquí sí No, algo así La llave, vale Vamos bien Ahora hay que poner un código Dos Tres Nueve Nueve Tres Dos Tres Dos Nueve Ahora Ahora Ok Vale Vale Parece que ya llegamos a la prisión Tenemos cien balas Seguíse rápido No No hay problema. Simplemente poner la arma en la cabeza y ¡pah! ¿Eddie? Oh, uh... Hola, James. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue ese? No sé, él solo vino a mí. Ok. Entonces, él te atacó y te mató. Sí. Sí, eso es. Él me hizo hacer eso. Ok, calm down, Eddie. ¿Tienes idea por qué él haría eso? No sé. Él vino a nada más. Él trató de mirar a mí en la oscuridad. He escuchado los pasos, así que me volví y él estaba ahí. Él estaba ahí. ¿Y tú podías decir que él quería te matar? Bueno, sí. Quiero decir, la forma que él miró en mí, yo solo tenía que hacerlo. Él miró en ti. Yo pensé que él vino a ti. Sí. Quiero decir... Hey... Yo puedo verlo en sus ojos. Suos ojos. Él se miró en mí. Él se miró en mí. Él se miró en mí. Y yo le dije no, pero... Él no escuchó. Eddie, no puedes... No puedes... No puedes matar a alguien porque de la forma que te miraron. Él se miró en ti. No puedes ver tu cara, James. Yo estaba chocando. El hombre fue muerto cuando llegué aquí. Me lo he hecho, ¿no? Bueno, de todas formas. Mejor ir. Espera. ¿Vas a ir a la red, ¿no? Sí. No hay nada aquí. Nada, nos vamos por aquí. Parece que esto es la prisión. El rifle. Vale. Vale. P1. P2. Vale, ahora tenemos que inspecionar todo. Vale, guardamos. Vale, ahora lo que nos queda es inspecionar toda la calle. Vamos a la izquierda primero. Está cerrado, seguro. Vamos a la capilla. Vamos a la capilla. Vale, uno de los pesos ¿Y esto se cerró? ¿O se abrió algo? Ah, aquí Bueno, no Bueno, voy a poner aquí Vale Como que tenemos que ir a la celda Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos primero a este No, 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 no Wow, creo que es algo que hay que hacer No, 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 no Hay que ir celda por celda Así que... Vale, aquí no hay nada tampoco ¿Aquí? Cerrado No, 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 no... Vale, aquí no hay nada Ha Vale, aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale Vale No hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Por dónde están las escaleras? ¿Por dónde están las escaleras? O sea, solo nos queda ir al patio O hacia abajo Vamos primero al patio Aquí no hay nada No hay nada Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Bien, aquí no hay nada Bien, ahora tenemos que ir a la cámara de ejecuciones Eso está Eso está en el P1 Eso está en el P1 O sea, el sótano Bien, bien Ya vamos avanzando A ver dónde estaba la puerta de la serpiente Por aquí a la izquierda Por aquí a la izquierda A ver si nos ubicamos Vale, ok Vale, ok Coge todo lo que hay aquí Recordatorio de los guardias Está cerrado Vale, estamos en la celda Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vamos Vale Cuatro Cinco Dos Uno Y tres Y ahora tiramos de la palanca Vale Tenemos el peso mediano Vale, un segundo Vale, tenemos que ir a la E1 No, 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 no Vale. A la E1. A coger todo lo que podamos por aquí. ¿Hay más cosas por aquí? ¡Guau! ¡Capullo! Ahora esta es la que se abrió. Y ahora a la E11. No, a la E10. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 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 A ver si hay más por aquí. Mira la llave. De la armería. Vamos por aquí que no hemos visto nada. Control de testigo. Control de testigo. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Wow Vale Vale Pues guardamos Ahora tenemos que usar el peso mediano Tenemos que ir al patio Vale Ahora tenemos que poner el peso más pesado y el peso más pequeño en la balanza de la izquierda peso más pesado y el peso más pequeño y la balanza en la derecha ahora se abrió el buey vale hasta aquí bien tenemos que ir al buey y a la sala no por el otro lado al buey a la sala de guardia y 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 Al buey. Y a la sala de guardia. Y a la sala de guardia, y a la sala de guardia, y a la sala de guardia. Y a la sala de guardia, y a la sala de guardia. ¿La sala de guardia dónde está? al final vamos a ver qué hay por aquí no hay nada no hay nada no hay nada la llave del bloque de sirve para abrir el bloque de vale tenemos que ir al bloque de y luego a la de circo si podemos entrar en esta sala ¡ahí, Dios mío! ¡ahí, Dios mío! ¡ahí, Dios mío! ¡ahí, Dios mío! hay cuatro no hay nada no hay nada ¡ahí, Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Será por aquí? No, la D5 es por aquí. 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 Correcto. Por aquí. No. No. Aquí. Es una lástima que no lo encontraras. La llave de pincho. Vale, ya la tenemos. Ahora tenemos que ir. La celda C4. No. 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 Por aquí. Vamos a darle otra vez. Ah, paso de esperar. No. 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 a ver que dice esto vale tenemos que ir a las duchas vamos a ver oh bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah mira vamos a ver 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 estamos en la ducha hay que dice esto no te salvarán si Venga, Dios, nene Aquí tiene que estar el peso Ahí está Vamos a huir aquí rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!